Frente al hecho de que algunas personas se están movilizando por la ciudad en sus vehículos en días que no les toca el pico y placa, afirmando que tienen permisos expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte, el secretario de esta dependencia afirmó que no se están expidiendo este documento y quien lo posea está incurriendo en falsedad. Informarle a la comunidad que la Secretaría de Tránsito Distrital de Buenaventura no está autorizando ninguna clase de permisos ni a vehículos particulares ni públicos para movilización. Nos hemos dado cuenta que hay que andar unos permisos que autorizando la movilidad, pero esos permisos no los ha dado la Secretaría de Tránsito ni el secretario de Buenaventura. Afirmó el funcionario que a quien se le encuentre esta clase de permisos será sancionado. Cualquier documento para permiso de movilidad que se encuentre en la ciudad, alguna persona van a ser inmovilizados estos vehículos y se le va a seguir un proceso judicial a las personas. O sea, que absténganse de aceptar estos permisos que algunas personas inscrupulosas quizás les han dado a algunas personas en contra, pues digamos, de, o sea, tratando de conseguir una movilización. La Secretaría de Tránsito no está autorizando ninguna clase de permisos. Es importante que la comunidad entienda que si alguien ofrece sacarle un permiso para movilizarse en su vehículo, este es falso y puede ser judicializado. La Secretaría de Tránsito no está autorizando ninguna clase de permisos.